William Walker es el nombre de uno de los personajes más oscuros, pero también inevitable dentro de los libros de historia de Nicaragua. Muchas veces sus acciones o su nombre son distorsionados por los estudiantes a causa de desinterés o falta de información. ¿Quién fue William Walker? ¿Cómo terminó su historia, su vida? Veamos a continuación el reporte especial que nos ha preparado Isayana Martínez. William Walker es quizás uno de los nombres que más suena en Nicaragua durante el mes de septiembre. Este estadounidense fue un personaje clave en la historia de Nicaragua. ¿Pero quién es William Walker para los estudiantes nicaragüenses? Para muchos fue el que introdujo a los filigusteros en el país con el fin de conquistarlo, pero también tienen otra versión. Andrés Castro lo derribó de una pedrada. Andrés Castro le tiró la piedra y así fue que lo derrotó. Andrés Castro vino y atacó a uno con una piedra. ¿Cómo se llama ese que atacó a una piedra? Andrés Castro, a William Walker, tirándole una piedra a William Walker. Según cuenta Alejandro Bolaños Geyer en William Walker, el predestinado de los ojos grises, antes de construir castillos en el aire de la política, William, o Billy, como le decían, era un joven delgado y quieto que estudió medicina. Pero fue hasta que después de leer a grandes pensadores como Rousseau y Maquiavelo, después de viajar por Europa y el pasar por una crisis psicológica, inició a sumergirse en grandiosas fantasías de poder para convertirse con el tiempo en el rey de los filigusteros. Una vez inmerso en la política, intenta fundar la República de Sonora en México, pero esta se vuelve un fracaso. En 1855, Walker es contratado por Byron Cole para derrocar al presidente legitimista de Nicaragua, Fruto Chamorro. Y tras varias batallas y unas elecciones amañadas, finalmente Walker se convierte en presidente de Nicaragua. William Walker era, él se consideraba a sí mismo un predestinado. Él se consideraba como bendito por los dioses. Él siempre pensaba de que él tenía la oportunidad de venir a países como México en ese caso, como Centroamérica y acogió Nicaragua porque lo consideró propicio, para él formar una especie de república muy al estilo de su pensamiento sureño, que los negros eran seres inferiores, que no podían manejarse y gobernarse a sí mismos y que solamente la presencia blanca lo podía sacar de ese estado miserable en donde se encontraban. Debido a la amenaza que representaba su estadía en Centroamérica, los demás países de la región iniciaron una ofensiva para expulsarlo del territorio, lo cual se logra. El 1 de mayo de 1855, Walker finalmente claudicó y abandonó el territorio centroamericano. A pesar de su derrota, organizó nuevas expediciones para apoderarse de Nicaragua, pero acabó siendo fusilado en Trujillo, Honduras. Baja en Trujillo, en Honduras, porque él piensa que de ahí puede esperar, pero los ejércitos centroamericanos, sobre todo los hondureños que habían estado también en Nicaragua, saben del riesgo que puede significar inclusive para Honduras. Que ya era el enemigo público número uno en Centroamérica. Ya había órdenes que el CIE ponía pie en cierta centroamericana, iba a ser sometido a juicio y fusilado. Y eso pasó con el Trujillo allá en Honduras. Ahí está la tumba de él, ahí se ve la lápida de los estudiantes. Los estudiantes aprenden una versión distorsionada de la historia debido a muchas razones. La falta de intereses a la historia de Nicaragua, menos lectura por parte de los estudiantes, falta de valores a los símbolos patrios o mala enseñanza en clases de moral y cívica, formación cívica o histórica. Para Noticias LPTV, Isena Martínez.